Te hemos visto ahí en muchísimos cambios de luz. Sí, encajando, intentando encajar. Yo tenía más miedo a perderme yo que a perder dinero o que me quiten la comida. O sea, yo lo que más miedo tenía en la vida era que se me resetee lo de dentro. Déjate querer. El viernes a las 10 en Telecinco. ¡Suscríbete al canal!